¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy quiero mostrarles mi planta de fresa que ya tiene cerca de 3 meses que ha sido trasplantada a esta maceta que viene a ser una botella descartable de 3 litros llena con una mezcla de tierra de jardín, compost, musgo y arena de río ya estamos realizando cerca de 3 cosechas, una cada mes y nuestra planta sigue produciendo fresas es por eso que hoy vamos a realizar la cosecha y también vamos a abonar nuestra planta para que siga produciendo fresas en las próximas semanas hay que destacar que así como ya tenemos fresas listas para la cosecha también se siguen desarrollando las flores y esto nos indica que van a haber más cosechas durante las siguientes semanas por lo que el crecimiento y desarrollo de esta planta demanda seguir abonando cada 3 a 4 meses para estimular la producción lo que vamos a hacer en primer lugar es realizar la cosecha o corte de las fresas ya maduras que en este caso son 3 estas fresas tienen un buen tamaño y su color es rojo intenso lo cual nos indica que ya están totalmente maduras en cuanto a la planta lo que voy a hacer es aflojar el sustrato al contorno de la base de la planta para poder realizar el abonamiento de esta forma estoy retirando las hojas ya maduras y las voy a incorporar dentro del sustrato ahora voy a abonar con un puñado de humus de lombriz es un puñado aproximadamente que voy a esparcir sobre todo el sustrato de esta forma voy a tratar de mezclarlo con el sustrato que he aflojado hace unos minutos para que se produzca una mezcla homogénea ya está y voy a finalizar aplicando un poco de sustrato encima de la mezcla esto es como un cultivo esta mezcla de sustratos contiene tierra de jardín musgo y arena de río ya no tiene el abono porque ya lo hemos aplicado hace unos momentos voy a amontonar el sustrato hacia la base de la planta como todo cultivo esto es para favorecer el crecimiento vertical de la planta y voy a finalizar con un riego voy a evitar regar la base del tallo porque este es sensible al exceso de humedad por eso que estoy regando un poco alejado de la base ya que queremos evitar pudriciones y con esto ya he terminado el cultivo y abonamiento de mi planta de fresa ahora voy a colocar la maceta en un lugar con buena iluminación para que continúe el crecimiento y desarrollo tanto de la planta como de las flores y nuevos frutos luego de una semana nuestra planta ha continuado con su crecimiento y desarrollo y es por eso que ya han madurado estos frutos sobre todo el del centro y es por eso que vamos a cosecharlo está totalmente rojo el fruto y en cuanto al abonamiento y no ha habido ningún efecto negativo sobre la planta incluso se siguen produciendo nuevos brotes en el centro luego de una semana más ya tenemos otro fruto maduro que vamos a cosechar y nuestra planta sigue creciendo y desarrollándose con el transcurrir de las semanas vemos que nuestra planta ha seguido dando frutos acá se nos ha pasado un poco el tiempo de cosecha por eso es que estos frutos están ya un poco secos sin embargo los vamos a cosechar para poder consumirlos y acá tenemos los frutos que están en su momento óptimo de cosecha con ese color rojo intenso por lo tanto el abonamiento ha favorecido el crecimiento y desarrollo de nuevos frutos por lo que se recomienda realizarlo en este cultivo por lo menos cada tres a cuatro meses bien esto sería todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta en otra oportunidad que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video